2.317 familias lograron tener una casa nueva en la zona sur del país en el 2017. Esto representa un 20.77% de los recursos designados por parte del Banco Hipotecario de la Vivienda en el país y una inversión superior a los 17.280 millones de colones. Esto incluye casos de familias que están en situación de extrema necesidad, como casos de familias que tal vez contaban con lote propio y con el bono lograron construir su casa. Viendo el porcentaje de inversión de todo el país, esta representa el 20.77% de la totalidad de bonos que se entregaron en el resto de las zonas, o sea, en todo el país. 20% es realmente un porcentaje muy significativo. Muchas familias con necesidades fueron atendidas el año anterior, tras el estudio correspondiente de sus casos. En la región existen muchas familias con necesidades y sobre todo con una gran necesidad de vivienda, ¿verdad?, que se les está atendiendo de estas formas. Ahora, esta región está compuesta por una serie de cantones, en donde también existe el cantón de Pérez Celedón, que también recibe una gran cantidad de bonos de vivienda cada año. Primero, porque es un cantón muy grande, y segundo, también porque existen muchas entidades autorizadas en esa región que permiten atender esas necesidades de esas familias. Veamos ahora los datos por cantones. Donde más casos se atendieron fue en Pérez Celedón, 1.041 registrados. Esto conlleva una inversión de 7.617 millones de colones. En segundo lugar, el cantón Buenos Aires de Punta Arenas, con 361 casos, para una inversión de 2.573 millones de colones. Ahora pasamos a la tercera posición, que en este caso la ocupa el cantón de Cotobrus, con 294 soluciones de vivienda, para una inversión de 1.962 millones de colones. Golfito, por su parte, con 214 familias atendidas. La inversión ronda los 1.439 millones de colones. El cantón de Correores registró 204 casos, para una inversión de 2.289 millones de colones. Y el cantón de Osa, 203 casos, para una inversión de 1.396 millones de colones. Pérez Celedón recibió 1.041 bonos de vivienda. O sea, de los 2.317 de la región, Brunca, 1.041 son de Pérez Celedón. Entonces, junto con cantones que siempre han sido, pues han estado entre los primeros lugares de recibir bonos de vivienda, como es el cantón de San Carlos y el de Pocosí, en la zona atlántica, Pérez Celedón es uno de los cantones que tradicionalmente reciben bonos de vivienda en bastante cantidad. Como parte de la inversión, se lograron concretar seis proyectos habitacionales en diferentes localidades. En el 2017 se aprobaron también un total de seis proyectos en esta región, seis proyectos de vivienda que vinieron también a solucionar el problema habitacional de familias que han vivido en extrema necesidad y que en el 2017 lograron resolver su problema y mejorar su calidad de vida a través de una vivienda propia. Muchos de estos bonos son dirigidos a familias de menores ingresos y jefas de hogar.